Se da la partida de la décima del programa, mil metros de la distancia. Inmediatamente, Oro Rojo por dentro busca la punta. Por fuera lo hace Lady Malibu, a su costado, a Zavasso. Por el medio, muy cerca, se ubica Balutino. En el grupo, marcha Marilinda. Cerca lo hace Irreverente. Ingresaron al poste de los 600 y hay pelea en la delantera. Lady Malibu, Balutino que lo hace por el medio y por dentro, Oro Rojo. En el cuarto lugar, cerca, se ubica Azavasso. En el quinto puesto, Irreverente. Y en el sexto lugar, Intratable. Van ingresando al poste de los últimos 300 y ha quedado Lady Malibu con ligera ventaja. Irreverente ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto va quedando Oro Rojo. Último 120, sigue avanzando. Irreverente y Oro Rojo a cabeza. Falta en 80, Oro Rojo domina. Segundo irreverente y llega la meta. Tercero Balutino, cuarto Lady Malibu. Luego remata Marilinda. Más atrás, Azavasso. A continuación finaliza Corazón Partido. Gana la décima carrera del programa el número dos, Oro Rojo. Con Edwin Talaverano que completa cuadruplete en la tarde. Corazón Partido. Corazón Partido. Corazón Partido.